Se puede perder el suplemento inmobiliario en las páginas del financiero. En esta ocasión presenta un análisis sobre el aumento en los centros de almacenamiento y distribución en las grandes ciudades para satisfacer la demanda del comercio electrónico. Claudia Holguín, editora del suplemento, nos muestra un adelanto. ¿Qué tal, Susana? Esto es algo de lo más importante que podrán consultar en la sección inmobiliario del día de mañana. Miles de metros cuadrados se integran como almacenes para atender la demanda de consumidores online en puntos estratégicos de las principales ciudades del país. La tendencia global que enmarca esta evolución se da porque el retail avanza en la adopción de robots y centros de logística para operar un last mile ágil de cara a los requerimientos del comprador online con una expectativa de entrega rápida. Entre los datos que compartimos, destaca que en el mundo la automatización de bodegas crecerá 14% para integrar un mercado valuado en 30 mil millones de dólares hacia 2026, según la firma Logistics IQ. De la mano de la expansión de los centros de almacenamiento y distribución, la automatización es el activo más importante de las empresas que operan en una economía bajo demanda. Y es que en una bodega inteligente se puede incorporar programas básicos de gestión de inventarios, pero también robots avanzados y estantes mecanizados. Con este tipo de infraestructura, algunas empresas de logística pueden recoger 35 mil pedidos en una hora y disponer cajas para envío en 30 minutos. En específico, Indonesia proyecta que las ventas en línea aumentarán de 16 mil millones de dólares en 2019 hasta 62 mil millones en 2025. En el caso de México, el efecto es también real. Sobre todo lo que se observa en las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde adicional al efecto directo de los centros logísticos, se incorporan bodegas específicas para entregas de la última milla. Son espacios que requieren alturas de 5 metros y estar ubicadas dentro de la ciudad en los corredores que aproximen al productor con el consumidor, en específico a no más de 24 horas de distancia. Integramos datos estadísticos de las firmas JLL y CBRE, así como la experiencia que pasó la firma Seasons, que ha logrado sortear los retos y oportunidades del e-commerce y todo esto creado como concepto minorista enfocado al bienestar y la belleza. Hasta aquí lo más relevante, Susana, de la información que podrán consultar en la edición del día de mañana.